¿Qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva cápsula de defensa personal. Yo soy Sandra López y me encuentro con Jesús Rayas. Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, Sandra, muchas gracias. Muy contento de estar aquí con ustedes. Y el día de hoy vamos a abordar algún tema, un tema que es muy común para todas las personas que viajan en transporte público, lo cual es cuando estamos esperando nuestra parada y nos encontramos en una situación de riesgo. Claro que sí, es muy importante cuando estamos esperando el transporte público, elegir una parada que esté iluminada si es de noche, que no sea muy solitario el lugar y de cualquier manera siempre estar atentos. No abstraernos con los audífonos, escuchando música a todo volumen porque luego no escuchamos incluso hasta algún carro que pudiera acercarse a mucha velocidad, alguna motocicleta. Siempre estar al pendiente de qué está pasando alrededor de nosotros. También bien importante no acercarnos si alguien nos pregunta, se detiene y nos pregunta alguna dirección, nos habla quedamente o muy despacio para que no entendamos, para que tengamos que acercarnos, evitar acercarnos a algún vehículo, evitar acercarnos también a alguna persona que nos pida alguna indicación, alguna dirección. Y en cuestión de que si alguien se nos acercara, estamos en nuestra parada y alguien se nos aproxima y sentimos como que pues algo siniestro va a suceder. Bueno, la ventaja que tenemos ahorita en estos días de que estamos viviendo la pandemia o la nueva normalidad es que debemos de tener por lo menos una distancia, una distancia considerable y podemos exigir, podemos, no es muy raro que nosotros nos alejemos. Si alguien se acerca hacia mí, yo tomo mi distancia o le pido a esa persona que se mantenga alejada. Incluso hasta puedo fingir que estoy tosiendo o que estornudo y en un momento hasta como que me quito el cubre de bocas para causar temor, ¿no? De ese tipo, aunque claro, si intentan hacerme algún daño o cometer algún delito, no se van a detener, pero siempre mantener esa distancia, siempre, siempre la distancia es lo más sano. Valga, sana distancia. Y en cuanto a las herramientas con las que nos podamos defender, si es que nos encontramos en una situación de riesgo en las paradas del camión, ¿cuáles podrían ser? Claro que sí. Podemos utilizar cualquier cosa que traigamos en la bolsa. Si traemos un libro, una libreta, algún cuaderno grueso, de pasta gruesa, mejor aún, les voy a mostrar algunas técnicas que pueden hacer, cómo pueden utilizarlo y bueno, también les voy a explicar por lo menos una técnica. Podemos utilizar el celular. El celular a lo mejor nos puede funcionar dependiendo. Hay algunas técnicas muy, muy buenas. Las llaves, si las traemos a la mano, sobre todo si nuestra intuición o presentimos que hay algún riesgo, sentimos temor, pues siempre las llaves o ya tener algo listo en la mano, aunque sea para lanzarlo, distraer y escapar. ¿Y cuál sería como el más efectivo? Que a veces tal vez lanzamos el libro y no le hace nada. Cualquier cosa que nosotros hagamos va a ser más efectivo que no hacer nada, que quedamos paralizados o que no hacer nada. Siempre cualquier cosa que hagamos es mejor que nada. Les voy a explicar un poquito y les voy a explicar paso a paso qué podría hacer y ya cada quien elige puede decir, bueno, esta me gustó, esta también me gustó y si no, nos pueden preguntar, pueden dejar sus comentarios y con todo gusto les explicamos paso a paso. Donde se puede golpear con el lomo, se puede alar a los codos, a las rodillas, se puede utilizar, ahora sí que esta parte y venir ahí o venir aquí, también a la nariz, puede si no quiere dañar o lastimar, nada más golpear ahí de esta manera, entonces aquí o aquí. Podría venir, podríamos presionar hasta que se rinda. Muy bien. Lo importante con la mochila es utilizarla al frente para poder que esté en nuestro rango de visión, no distraernos, porque no siempre va a ser que lleguen y me quieran arrematar o no me la quieran tirar por la espalda. A lo mejor hay carteristas, hay gente que roba que lo que hace es cortar con una navaja y sacar, sustraer las cosas. Y luego, como solemos utilizar, traer la cartera, traer cosas de valor, pues sale. Incluso la laptop que la puedan traer ahí. Y cuando llegamos a la escuela nos damos cuenta que o al trabajo nos damos cuenta que ya no traemos nada. Y con razón la sentía más liviana. Por eso. Entonces lo ideal es aquí para cualquier cosa que quiera uno hacer, él pueda proteger, puede evitar, pueda... ¿Como qué movimiento se podría hacer si alguien se está aproximando? Sí, sí. Si yo quiero aquí, usted anda. A ver, usted empieza a salir. Lo mismo que ya hemos hecho de salir, de movernos. No quedarse ahí a luchar, porque si no, aquí viene el pop y hacemos, hacemos algo. Entonces, siempre les va a no permitirlo y salir, 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 salir. Con las manos. Entonces, lo importante siempre es escapar, siempre crear distancia. Si no tenemos algún lugar a donde ir, por ejemplo, a veces sentimos que no podemos ir hacia atrás porque algo nos impide, pues no hay más que movernos. Siempre. Evitar lo que nos tomen, evitar no ser atrapados. Siempre buscar escapar. Siempre es importante mantener distancia. Si yo veo que esta distancia no se está siendo respetada y siento, pero percibo que va a haber riesgo, pero bueno, no puedo defenderlo. Entonces, un libro es una buena herramienta de defensa, de protección. Nos puede servir, además de combatir la empatía, de combatir la ignorancia, nos puede servir incluso para combatir o para proteger. Y muy bien, ahora ya tenemos nuestro libro. ¿Cuáles serán, cuáles son los movimientos? Muy bien, hay tres, bueno, me va a ayudar Alfredo, nos va a ayudar, por favor. Hay tres movimientos básicos o tres técnicas básicas que usted puede utilizar. En este caso, con las dos manos. Si él se aproximara, se aproximara, vamos al cuello. Exactamente. Ahora, en lugar de hacernos hacia atrás, lo que hacemos es movernos hacia el frente para que se retire, para crear distancia y a partir de ahí ya podemos huir, podemos correr. O si nada más, si se va a acercar, ¿sí? Y hace esto, puede complementar con la rodilla, con la pierna y a correr, escapar. Entonces, es importante detener el libro. Si lo estamos leyendo, siempre estar atentos. Aunque lo voy a aproximarse, pues puedo hacer esto y adelante. Ok. Otro tipo, puede ser con el lomo o en este caso con la parte que tiene más. Que podría dañar más, podría ser así, de esta forma, y golpear. Si él se acercara a agarrarla, a tomarla del brazo o algo, podría ir a la cabeza o a la muñeca, al codo, o a la cabeza. Directamente. Si nada más hay que tener cuidado porque podemos provocar una marca, dejarle una marca, entonces sería un libro que marcaría su vida. En este caso, para el asaltante o para el agresor. Muy bien. Otra forma, como se podría hacer, si no queremos lastimar mucho, es cambiar y golpear con la portada o la contraportada. Ok. Entonces, si él se aproxima, también podemos venir. Ay, pero... Sí, está bien, no pasa nada. Precisamente esta es una técnica más que nada que se utiliza para aturdir, para distraer, no para causar daño y para crear distancia, escapar, huir, pedir auxilio, pedir apoyo. Eso. Entonces serían tres. Entonces, con las dos manos, ya sea de esta forma o de esta forma, exacto, con el canto o el lomo, hacemos eso y también... Si hacemos un giro de muñeca, también es muy bueno. Exacto. Muy bien. ¿Y cuál sería el otro? Con la portada o contraportada. Cortar. Como consejo, mi consejo es que practiquen para pegar con el lomo o con el canto, perdón, para pegar con la portada y estar haciendo este movimiento, estar haciendo este movimiento. Entonces, cada que vayamos a elegir un libro, nos vamos a dar cuenta que ya después vamos a elegirlo también por su peso, por su grosor, por su portada y para ver si nos puede funcionar. Y es muy útil, además del conocimiento que nos puede transmitir, también en un momento dado nos podríamos defender, nos podríamos proteger con él. Y cuando ya estamos arriba del transporte público y nos encontramos de que nos van a... o se están aproximando, ¿qué hacer? Muy bien. Sí, ya estamos bien importante. Bueno, tenemos que ir al principio. Cuando subimos a un camión, al transporte público, lo que tenemos que hacer es evitar lo posible el ir sentarnos en los asientos de atrás. Y sobre todo si va vacío, si va muy solo. A menos que esté lleno, pues bueno, no hay más, irnos hasta atrás, pero siempre en los asientos del medio o en los asientos de adelante. Para estar más cercano al chofer, para en un momento dado poder bajar. Por adelante no sé, estar que estén más atentos de nosotros y que nos estén viendo, nos estén observando. Bien importante, insisto siempre, no abstraernos, siempre estar alerta, no ponernos los audífonos y... Y dejar seguir. A revisar las redes sociales, el TikTok y... aunque sea nuestro video, eso ya dan casitas mejor. Pero bueno, no abstraernos, estar siempre atentos, estar alerta. Si tiene su libro y lo está leyendo, pues siempre estar preparado para si lo necesita poder utilizarlo, hacer algo y escapar. ¿Sí? Se llegan, se bajan y se van. Se van con el celular, se fueron con la tablet, se fueron con el dispositivo reproductor de audio, con la bolsa. Con todas tus pertenencias. Así es, con las pertenencias. Entonces, tener mucho, mucho cuidado. Bueno, si traemos una mochila, siempre, siempre traerla adelante, siempre traerla al frente. Si traemos bolsa, las mujeres, siempre en la parte de adelante, que pueda estar dentro de nuestro campo de visión y que podamos protegerlo por lo menos con una mano. Ah, ok. No perderlo de vista, no olvidar que pueden sustraer nuestras cosas, pueden sustraer nuestras pertenencias sin darnos cuenta. Ya sea abriendo la bolsa, abriendo la mochila o cortando. Entonces, siempre es importante que estemos... Guardarla. Así es. Jesús, muchísimas gracias por todos estos consejos para defendernos en el transporte público y mientras, claro, lo esperamos. Es un gusto, estoy para servirles y muy agradecido. Así que no duden en dejar sus comentarios y preguntas para que Jesús nos ayude a desarrollar alguna técnica de defensa.